Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa acaba de sacar un nuevo libro de ensayos que va a despertar una gran polémica. Se llama la civilización del espectáculo y dice que estamos viviendo en una cultura del entretenimiento en la que todo, incluyendo la literatura, la televisión, la prensa, la política y hasta el sexo, se está volviendo cada vez más trivial, cada vez más superficial y que todo esto va a tener consecuencias desastrosas para la humanidad. Vargas Llosa dice que en esta cultura del entretenimiento que estamos viviendo, la política se ha convertido mucho más en un espectáculo que en un debate de ideas. La prensa se ha convertido en pura chismografía y hasta el sexo se ha convertido en un pasatiempo, un deporte desprovisto de todo erotismo. Hoy vamos a tener con nosotros al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos días al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa desde su casa en Madrid, España, donde vive buena parte del año. Veamos. Mario Vargas Llosa, muchas gracias por estar con nosotros. En su nuevo libro, La civilización del espectáculo, usted dice que la cultura está a punto de desaparecer y que hemos sentado, esto es literal, sus palabras, en un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente la ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escaparse del aburrimiento es la pasión universal. Bueno, ¿qué hay de malo con divertirse? Nada. Creo que es un derecho del que debe gozar todo el mundo. La diversión alivia muchísimo la vida, nos defiende contra la adversidad y yo estoy a favor de la diversión. Lo que lo que digo en este ensayo es que la función de la cultura no es exclusivamente divertir, aunque la cultura sea también una forma superior del entretenimiento, sin ninguna duda. Pero creo que si convertimos a la cultura solamente en diversión, en una manera ligera de pasar el rato, entonces la cultura pierde esa función que ha tenido tradicionalmente, que era la de preocuparnos sobre el mundo en el que vivimos, la problemática en la que estamos inmersos y también una manera de crearnos frente a la sociedad, frente a la historia, una actitud crítica, una actitud que nos lleva constantemente a poner en cuestión lo que creemos que son certezas inamovibles, es decir, todo aquello que ha hecho progresar al género humano desde la época de las cavernas, pues hasta la modernidad. Creo que esa ha sido la gran función de la cultura y que hay un gran riesgo en convertir a la cultura en una de las formas puramente de la diversión, de la distracción, por culpa fundamentalmente de la frivolidad, del esnovismo, que creo que han venido socavando a lo que tradicionalmente entendíamos por cultura, ¿no? Usted dice que otro de los motivos fundamentales por el que está ocurriendo esta trivialización de la que usted habla es la tecnología. Usted dice que la literatura light está acabando con la literatura, que hoy día, por ejemplo, no podría surgir un Tolstoy, un James Joyce, un Jorge Luis Borges, entre otras cosas porque el Internet nos está convirtiendo en gente con capacidad de concentración cada vez menor, donde la gente lee cada vez menos libros y cada vez más sus palabras picotea información en Internet. Pero acá va mi pregunta, ¿no está ocurriendo lo contrario? ¿Acaso Harry Potter, esta nueva novela erótica 50 grados de gris que está arrasando en Estados Unidos, todos estos fenómenos de mercadotecnia, si quiere, pero literarios, en fin, ¿no son pruebas de que hay un resurgir de la literatura en el mundo? Bueno, en términos estrictamente de números, sí, sin ninguna duda, hoy día hay más lectores que nunca en el pasado. Ahora, creo que también es verdad que el efecto de la lectura es mucho más superficial que en el pasado, porque el tipo de lectura que se lee es también más superficial, es una lectura de entretenimiento y diversión. Lo que yo señalo en mi libro es una tendencia, ¿no es verdad? No es algo que sea una realidad ya inamovible, sino es una tendencia, una cierta orientación que creo que debería preocuparnos y llevarnos a reflexionar al respecto, a ver si, digamos, no estamos en una dirección que podría tener a la corta o a la larga consecuencias desastrosas para la vida en general. De ninguna manera esto es una crítica ni a la tecnología, ni al desarrollo, sobre todo audiovisual, que ha traído, yo creo, enormes beneficios a la humanidad. Por ejemplo, en el campo de las comunicaciones ha creado, digamos, un tipo de conocimiento de la actualidad que antes era imposible, impensable, y eso desde luego tiene enormes ventajas. Por ejemplo, en el campo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se han abierto, digamos, hoy día unas puertas que antes, pues, las dictaduras, los gobiernos autoritarios podían cerrar, y eso hoy día es prácticamente imposible. Eso es un gran progreso, sin ninguna duda. Ahora, lo que yo creo es que reemplazar enteramente a los libros por las pantallas es reemplazar un tipo de esfuerzo intelectual por un esfuerzo intelectual mínimo, mínimo, y que tiene consecuencias en el mundo, por ejemplo, de la literatura, del pensamiento, de las ideas, de los ensayos, a los que está trivializando, en muchos sentidos, y que está, además, creando un público que ya no soporta un gran esfuerzo intelectual, al que fatiga, aburre, distrae, precisamente porque está educado a ese esfuerzo mínimo, en algunos casos insignificante, que es el esfuerzo intelectual que demandan las pantallas. A eso es a lo que me refiero, y eso es algo que es hoy día un motivo de preocupación, justamente en países como Estados Unidos, o Francia, o Inglaterra, donde la tecnología audiovisual, pues, tiene ya un arraigo muy profundo. A eso se refiere, digamos, el capítulo de mi libro dedicado al Internet, y a los efectos del Internet en la vida cultural. Me llamó mucha atención, en otro de los capítulos del libro, que usted dice que esta trivialización, esta cultura del espectáculo, se está viendo no solo en la literatura, no solo en las artes, sino también en el sexo. Usted dice que el sexo se ha deserotizado, que se ha convertido en un deporte. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, mire, yo me refería a algo sobre lo que escribió con mucha lucidez, y de una manera muy anticipada a lo que ocurriría un ensayista francés, Georges Bataille, al que yo admiro mucho. Él escribió mucho sobre el erotismo, él decía, y creo que con mucha razón, que el erotismo es una expresión de la civilización, del progreso. El erotismo no aparece en culturas primitivas, en pueblos primitivos. Es algo que ocurre en un momento determinado del desarrollo de las artes, de las ciencias, de las letras, y también, por supuesto, de la permisibilidad. El erotismo desanimaliza el sexo, lo humaniza, lo convierte en un ritual y, en última instancia, en un arte. Bueno, creo que en la época moderna, curiosamente, la permisibilidad, que es un gran progreso en el campo de la relación sexual, en lugar de enriquecer esos rituales y perfeccionar todavía esa relación física entre los seres humanos en el acto del amor, lo ha trivializado, vulgarizado y, en cierta forma, convertido en una rutina ya sin misterio en la que casi no se respetan esas formas y esos rituales que es lo que dan al erotismo esa connotación de creación, de obra de arte. Y yo ponía el ejemplo de lo que ha ocurrido aquí en España hace algunos años, en la que, donde, en Valencia, por ejemplo, y en Andalucía, creyendo dar un paso hacia el progreso, se crearon talleres de masturbación para los estudiantes. Y yo, en ese capítulo, ridiculizo un poco esa operación que me parece que, en lugar de aumentar, digamos, la libertad en el dominio sexual va a trivializar tremendamente una actividad que, si no conserva una cierta dosis de misterio, de privacidad, puede retrocedernos a ese sexo puramente desfogue del instinto que es el sexo animal. Es decir, puede llevarnos, curiosamente, una permisibilidad que consideramos libertad a la desaparición del erotismo que es esa forma civilizada y humanizadora del acto sexual. Usted dice que si el sexo se convierte en un deporte va a perder misterio, pasión, fantasía, creatividad. Y dice que los jóvenes se van a volcar cada vez más al alcohol, a la violencia, a las drogas. ¿Pero hay evidencia de eso? Bueno, algo de eso está ocurriendo ya en las ciudades más permisivas. Desde luego, eso ocurre en un sector relativamente reducido del mundo. Por el contrario, en otras partes hay más bien un enorme rigor, una censura muy estricta, una defensa de un puritanismo a ultranza, sectores muy amplios del mundo donde todavía la mujer es discriminada, donde el sexo es visto como el mal, como el pecado, como el pecado nefando. Y entonces, yo no me refiero para nada, digamos, a ese mundo donde la lucha por la libertad sexual es un valor, sin ninguna duda. Si no, me refiero a los países más avanzados del occidente, ¿no es verdad? No, a los países más avanzados del occidente. Es donde esa permisibilidad está llevando, de una manera insensible, y creyendo obtener, digamos, más bien una gran batalla contra el prejuicio a la trivialización del sexo. Y yo creo que la trivialización del sexo es tan peligrosa como su represión y su censura. Creo que la trivialización del sexo ahogaría, cegaría una de las fuentes extraordinarias, no solo del placer humano, sino también de la comunicación y la creatividad de los seres humanos, ¿no? Bueno, Mario, muchos lectores no le van a tomar a mal que haya criticado la deserotización del sexo, pero lo que no le van a perdonar nunca es que se las haya agarrado con el fútbol. Usted dice en el libro que las barras bravas del fútbol son un fenómeno de la cultura del espectáculo, que son un fenómeno, esto es literal, de su libro, donde el espectador amparado en el anonimato cálido de la tribuna da rienda suelta a sus instintos agresivos. Pero, mi pregunta, Mario, ¿es nuevo eso? Criticar a las barras bravas no es criticar el fútbol. Yo soy un gran entusiasta del fútbol. Fui, además, en mi juventud, bueno, no muy buen jugador de fútbol, pero sí muy entusiasta, y sigo el fútbol, y entre los deportes, desde luego, es el que prefiero. Me refiero al fenómeno que se da con motivo del fútbol en los estadios, esa especie de religión laica que arrastra a grandes sectores hacia el fanatismo, hacia una especie de ceguera de la racionalidad, a lo puramente instintivo, a eso que Karl Popper, un gran filósofo liberal, llamaba el llamado de la tribu, a esa especie de colectivismo ciego en torno a una camiseta, a un club. Ese es un fenómeno irracional que se da muchísimo justamente hoy día en los países más desarrollados, más avanzados, como en los más subdesarrollados. Y allí hay un peligroso retorno a lo puramente irracional y a lo instintivo. Ese es un fenómeno que debería estar contrarrestado por la cultura, pero no cuando la cultura se vuelve frívola y cuando, por ejemplo, el fútbol pasa a ser uno de los grandes espectáculos culturales de nuestro tiempo. Fascinante todo esto que cuenta Mario Vargas Llosa. Había tantas cosas en el libro que no sabía por dónde empezar a preguntarle. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre a qué presidente se refiere cuando habla de la política espectáculo y por qué critica tanto a los Wikileaks y a qué medios específicamente se refiere cuando dice que los diarios y la televisión nos están dando cada vez más chismografía y cada vez menos información. Ya volvemos. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas desde su casa en Madrid, donde pasa buena parte del año al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre a qué presidente se refiere específicamente cuando habla de la política espectáculo. ¿Por qué critica tanto a los Wikileaks? ¿Y a qué medios de comunicación se refiere cuando dice que los diarios y la televisión nos están dando cada vez más chismografía y cada vez menos información? Veamos. Mario Vargas Llosa, en su nuevo libro La Civilización del Espectáculo usted habla de la política espectáculo y dice que la política ha experimentado una banalización acaso tan pronunciada como la del cine y las artes plásticas. ¿A qué se refería? ¿Al telenovelón de Sarkozy y Carla Bruni en Francia? ¿O es algo que ocurre en todos lados y también en América Latina? Me refiero a que cada vez la política es mucho más un espectáculo que un debate de ideas, que un cotejo de principios o de propuestas. algo que la política llegó a ser en un tiempo sobre todo, digamos, en los países más cultos, en los países más democráticos. Hoy en día vemos en las campañas electorales el papel menor, secundario, que juegan las ideas, los programas, los valores, los sistemas, y el papel preponderante que juega el espectáculo. No son los pensadores, sino los creativos de la publicidad, los que determinan el éxito o el fracaso de las campañas electorales, las cantidades enormes de dinero que se invierten en ellas. No digo que estén desapareciendo enteramente las ideas, afortunadamente no. Hay países, además, donde todavía este proceso es menos pronunciado que en otros, pero creo que en general la política se está volviendo también, al igual que las artes, un espectáculo. Y en ese espectáculo, pues, no es el que piensa mejor, el que trae propuestas más persuasivas, sino muchas veces el mejor actor o el mejor histrión o el mejor payaso, el que conquista a las multitudes. Contra eso debería defendernos la cultura, a condición de que la cultura no sea también un puro espectáculo y en lugar de defendernos contra esa, digamos, trivialización de la política, contribuye a ella, ¿no? Me refiero a un fenómeno que creo que se da hoy día prácticamente en el mundo entero. La política como espectáculo se da en los países más cultos, más avanzados de la tierra. Yo cito el caso de Francia, porque yo viví muchos años en Francia, todavía en una época en que las ideas prevalecían sobre el espectáculo, las formas, algo que también en Francia tiende a desaparecer, igual que en otros países de una tradición cultural menos rica que la francesa, ¿no? Bueno, Mario, pero déjeme jugar un poco al abogado del diablo. Usted dice que los intelectuales tienen que ser los abanderados de esta lucha para restablecer la cultura. Bueno, no digo los abanderados, Andrés. No, no, no digo los abanderados. No creo que los intelectuales deban tener, digamos, no tenemos una posición privilegiada o predominante en el debate público, ni muchísimo menos. Lo que creo es que los intelectuales deben participar en ese debate público, un fenómeno que está dejando de ocurrir cada vez más. Y curiosamente es en las sociedades abiertas, en las sociedades libres, donde los intelectuales se retraen de participar en política, le dan la espalda, consideran a la política una actividad sucia, despreciable, que no debe de ninguna manera contaminarse con las actividades creativas, artísticas. Y yo creo que esa es una actitud muy equivocada, porque si despreciamos la política, contribuimos a que la política se vuelva despreciable. Yo creo que los intelectuales deben participar, al igual que todos los ciudadanos, en lo que es el debate público, la discusión de los problemas de la ciudad, como ocurría en el pasado. Es verdad que los intelectuales muchas veces se han equivocado, han defendido las peores opciones. Hemos visto intelectuales que fueron nazis, intelectuales que fueron comunistas, que defendieron desde el Gulag hasta la revolución cultural china, y no se diga el holocausto y los asesinatos masivos de judíos. Ha habido intelectuales que parecían muy brillantes y muy lúcidos, que se ensuciaron, digamos, moralmente defendiendo esas opciones. Pero hay muchísimos que no, y muchísimos que al contrario, en medio de esa especie de ceguera colectiva, que es el del fanatismo político, mantuvieron la lucidez y defendieron las opciones de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Y eso es algo que en nuestro tiempo, por desgracia, se está perdiendo. Y creo que es importante, digamos, incitar a los hombres de pensamiento, a los hombres que dedican su vida a la creación, a que participen en el debate cívico, porque no se puede dejar, digamos, la política exclusivamente a los políticos profesionales, sin que la política se empobrezca, se deteriore y a veces se corrompa, ¿no? Usted, Mario, siempre fue un hombre activo políticamente, desde que se presentó a la presidencia de Perú. Más recientemente, usted jugó un rol crucial en la elección del presidente Ollanta Humala en Perú, apoyándolo activamente en la segunda vuelta, y de alguna manera fue usted un factor determinante en su triunfo. Por lo que usted vio hasta ahora del presidente Humala, ¿sigue creyendo en Humala? ¿Está contento de haberlo apoyado? Sí, estoy muy satisfecho, porque el presidente Humala ha cumplido escrupulosamente la hoja de ruta que propuso a los peruanos en esa segunda vuelta, moderando el programa radical que había presentado en la primera vuelta, y la verdad es que hay que aplaudirlo, porque lo ha respetado escrupulosamente, ha respetado la libertad de expresión, ha respetado todas las instituciones democráticas, ha favorecido la economía de mercado, que le está trayendo tan buenos resultados al Perú. El Perú hoy día tiene inversiones muy importantes prácticamente en todos los campos de la producción, y está creciendo, de tal manera que me alegro muchísimo de haber defendido de esa manera la candidatura del presidente Humala. Hay que decir que lo está haciendo muy bien, y yo pocas veces he dicho eso de los presidentes peruanos. Mario, usted está en Europa. ¿Ve una Europa en crisis y una América Latina emergiendo, como dicen algunos, o ve un declive generalizado en todos lados? Bueno, mire, yo veo una Europa en crisis. Hay una crisis muy profunda, una crisis que es financiera, que es económica, pero de ninguna manera creo que se puede hablar de una Europa en decadencia, que esa es una fórmula completamente equivocada. Fíjate, Andrés, en Europa es el único lugar en el mundo donde hay hoy día un gran proyecto político, multinacional, multicultural en marcha, y sobre todo un proyecto de signo democrático, que es la construcción de Europa. Ese es un proyecto extraordinario. Países que se pasaron prácticamente toda la historia destrozándose unos a otros, ahora gozan de prácticamente 60 años de paz gracias a la idea de Europa, están cada vez más integrando sus economías, y esperemos que también sus instituciones políticas, y desde luego esa integración no es nada fácil, y menos en un contexto difícil como el de este tiempo, pero yo creo que haciendo los sacrificios necesarios, aceptando que no se puede vivir por encima de sus posibilidades reales, Europa no sólo va a superar esta crisis, sino que creo que la crisis va a servir para acelerar muchísimo la integración europea, y creo que la integración europea, como digo, el proyecto más generoso político de signo democrático, va a ser enormemente beneficioso también para el resto del mundo. ¿Y ve un repunte de América Latina o no? Ah, no, sin ninguna duda. Es muy interesante, pues que es un caso muy insólito, ahora que Europa vive una crisis tan profunda, América Latina, o por lo menos buena parte de América Latina, está viviendo unos años de gran prosperidad, de crecimiento económico sostenido, y por aplicar precisamente la receta occidental, democracia política, economías de mercado, sociedades que trabajan bajo el signo de la cultura de la libertad, algo que en muchos lugares de Europa, en cierta forma, se olvidó, o no se, digamos, defendió a carta cabal, y entonces vemos un desarrollo en América Latina, pues muy notable, y vemos cómo la crisis va afectando muy poco, por lo menos a buena parte de América Latina. Súper interesante esta exclusiva con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Cuando volvamos, vamos a seguir con esta entrevista que le hicimos hace pocos días desde su casa en Madrid, en España, y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos, bueno, ¿y qué tiene de malo leer literatura superficial? ¿Por qué dice que eso va a tener consecuencias nefastas sobre nuestra cultura? Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocos días al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos, bueno, ¿y qué hay de malo en leer la revista Ola? Otras novelas superficiales. ¿Por qué dice que todo esto va a tener consecuencias nefastas sobre nuestra cultura, sobre la humanidad? Veamos lo que nos dijo. Bueno, volvamos a su libro, Mario, porque habla de tantas cosas ayer que podríamos pasarnos cinco horas hablando. Llamó mucho la atención en su libro la crítica que usted hace a los medios de prensa. Usted dice que la revista Ola se ha convertido en uno de los productos más genuinos de la civilización del espectáculo. Muchos, más bien muchas, lo van a odiar por eso. Pues es una realidad. Mire, es una realidad, es una creación, digamos, española, que prácticamente está conquistando el mundo. Entiendo que hay hoy día 12 o 13 ediciones ya, en distintas lenguas de Ola, una revista que millones de millones de personas en el mundo leen o por lo menos ojean semanalmente, ávidos de saber cómo viven los famosos, las intimidades, cómo se casan, se descasan, se vuelven a casar. Lo que me parece muy bien, digamos, no veo nada malo en eso, a condición que eso no pase a ser el alimento cultural único y exclusivo de muchos millones de personas, como creo que en algunos casos está ocurriendo. Mi crítica va, digamos, a eso, a que eso sea solamente el alimento cultural de mucha gente. Que la gente lea la revista Ola me parece muy bien, uno debe leer lo que le parece, lo que lo divierte, lo que lo entretiene, y sin ninguna duda, pues es lo que ocurre con Ola para muchísimas personas. Pero, digamos, si solo leemos Ola, tengo la impresión que en nuestras vidas va a haber un enorme vacío, que estamos renunciando a muchas otras cosas que deberíamos completarlas, completarlas con la lectura de revistas de pura distracción o entretenimiento, o chismografía, que no creo que, digamos, armen cultural, moral, espiritualmente, a una persona para enfrentar el mundo de una manera creativa, ¿no? Pero usted dice que el periodismo en general, no solo la revista Ola, en vez de ejercer una función fiscalizadora, se dedica a escándalos y chismografías, sus palabras, y pone como ejemplo los Wikileaks. ¿Por qué le parecen tan mal la difusión de estos cables que hizo Wikileaks? Esa es una realidad. Hoy día los periódicos más serios, si no dan cada vez más espacio a lo que es puramente chismografía social o artística o cinematográfica, corren el riesgo de perder lectores. Lo terrible, Andrés, es que hoy día ya es muy difícil establecer una frontera muy clara entre la prensa amarilla y la seria, porque el amarillismo también penetra algunas páginas, algunas secciones de la prensa más seria, que no tiene más remedio, porque hay una demanda, un pedido de la sociedad para que ese tipo de información, que es puramente escandalosa, aparezca en sus páginas. Yo creo que, digamos, ese es un efecto, no es una consecuencia, es un efecto, que digo, no es una razón. Y es precisamente esa cultura del espectáculo la que ha ido convirtiendo al periodismo cada vez más en un periodismo amarillo. Afortunadamente quedan todavía, digamos, algunos islotes de resistencia, pero la tendencia es cada vez más a esa forma de frivolidad, que es el periodismo amarillo, ¿no? Pero Mario, usted cree en el mercado, usted cree en las leyes de la oferta y la demanda, usted no está proponiendo... Yo creo en el mercado, desde luego, pero lo que creo es que, digamos, como creyeron todos los grandes pensadores liberales de la historia, empezando por Adam Smith y terminando por Hayek o por von Mises o por Friedman, que el mercado, la libertad de mercado requiere una intensa vida cultural y espiritual de la sociedad para que el funcionamiento del mercado no desborde y no destruya los valores y funcione dentro de una cierta moralidad. Eso lo han dicho todos los grandes pensadores liberales, como digo, empezando por Adam Smith, que como seguramente tú sabes, empezó escribiendo no un tratado de economía, sino un tratado de moral. Y esa preocupación por la moral y por la cultura es una constante en el pensamiento liberal. Cuando la cultura se deteriora, la moral se deteriora también, y entonces el mercado empieza a funcionar de una manera que desborda todo freno, desborda cierta, digamos, legalidad y cierta moralidad y se producen fenómenos como el de la crisis que estamos viviendo hoy día. ha sido esa rapacidad, esa codicia absolutamente desenfrenada en los grandes centros del capitalismo, en los grandes centros financieros, lo que está en el origen de la terrible crisis que vivimos. Es uno de los efectos de esa desacreditación de la cultura en nuestro tiempo y creo que es justamente un ejemplo de cómo el deterioro de la cultura no es un hecho insignificante, sino un hecho que puede tener terribles, terribles consecuencias para una sociedad incluido en el campo de la producción, del funcionamiento de la economía. Desde luego que hay que defender los mercados, pero es importantísimo para que los mercados sean sólo beneficiosos que estén regulados no por prohibiciones y por reclamentos, sino por una moral y una cultura que los oriente en la buena dirección. Espero que estén disfrutando de esta entrevista exclusiva con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos, el último tramo de esta entrevista donde le preguntamos por qué es tan crítico de los Wikileaks y por qué es tan crítico de la prensa contemporánea. Ya habló un poco de esto en el bloque anterior, pero ahora va a profundizar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocos días al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos por qué es tan crítico de los Wikileaks de Julian Assange, por qué es tan crítico de la prensa actual. Ya habló un poco de esto en el bloque anterior, pero va a profundizar ahora. Y qué dice a quienes lo señalan como un provocador intelectual y si le gusta y le gusta ese rol de provocador intelectual. Veamos. Mario Vargas Llosa, volvamos a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sus críticas a la prensa. Usted dice que la prensa se está volviendo cada vez más amarillista, más chismográfica y le pega fuerte a los Wikileaks. Vuelvo a mi pregunta de antes. ¿Por qué le pega tan fuerte a los Wikileaks? ¿Acaso no es la función de la prensa sacar a la luz todo? Bueno, porque hemos visto los resultados, ¿no es verdad? No me parece nada raro que el señor Assange vaya a refugiarse al Ecuador, que es un país que es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el campo del periodismo, ¿no es verdad? Ahí tenemos un director que ha querido cerrar periódicos, que tiene una guerra declarada contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. No me extraña nada que el señor Assange vaya a refugiarse al Ecuador. Yo creo que él ha sido un oportunista que ha utilizado la palabra libertad para promover la infidencia, que es algo peligrosísimo justamente en las sociedades democráticas. A quien ha perjudicado fundamentalmente los Wikileaks han sido a los gobiernos democráticos, a las sociedades democráticas, a las sociedades abiertas, y no a las sociedades totalitarias y autoritarias donde prácticamente Wikileaks no ha hecho la menor mella. El tipo de infidencias que él ha estado, digamos, promoviendo internacionalmente, es decir, atizando cada vez más esa cultura del espectáculo y el amarillismo periodístico, ha significado, por ejemplo, en un campo muy concreto, que muchos agentes internacionales de países democráticos o hayan desaparecido o hayan sido asesinados o hayan perdido absolutamente toda la posibilidad de seguir operando. Bueno, eso de ninguna manera hay que celebrarlo. Bueno, Mario, pero déjeme darle dos contraargumentos. ¿Acaso no es la labor de los periodistas tratar de mirar o escuchar lo que está pasando adentro de las paredes de los palacios presidenciales? Y segundo, ¿acaso la difusión de estos Wikileaks, contrariamente quizás a los que querían, quienes las dieron a luz, ¿no ayudaron a desbaratar las teorías conspirativas? Por ejemplo, todas esas teorías que había antes que la CIA estaba atrás del derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York o que Estados Unidos está conspirando para desestabilizar a Venezuela y dar golpes de Estado en los países que no quieren América Latina. O sea, lo que salió fue todo lo contrario. Los cabres demostraron que el embajador de Estados Unidos en Honduras le estaba diciendo a sus jefes en Washington que lo que había ocurrido era un golpe de Estado y que por lo tanto había que pronunciarse como tal, cosa que hicieron. Yo creo que los pequeños beneficios que pueden haber resultado no compensan de ninguna manera los enormes perjuicios que ha traído la infidencia, esa sistemática que han representado los Wikileaks. Yo creo que en una sociedad democrática, en una sociedad abierta, el respeto de la legalidad es absolutamente fundamental y la prensa no puede estar fuera de la legalidad. Yo creo que defender a los Wikileaks es defender la infidencia y creo que la infidencia solo se justifica cuando no existe una legalidad y cuando no existe una libertad. Desde luego, en países que están sometidos a una dictadura, como en Cuba, desde luego, no hay allí una legalidad que sea respetable porque no hay libertad. Entonces, que haya una información que burle, que escamotee, digamos, la censura es perfectamente legítima. Pero en sociedades donde la libertad existe, donde la libertad es un derecho constitucional, que está amparada además por tribunales, por los jueces, donde existe una oposición que fiscaliza al gobierno, es muy importante que la prensa funcione dentro de la legalidad. Pero Mario, usted dice que esa actitud pesimista y cínica de los medios hacia los políticos está haciendo que la gente pierda fe en la política. Pero, ¿acaso no es la función nuestra de los periodistas ser escépticos? Si nosotros no somos escépticos y miramos a los políticos con una lupa, ¿quién lo va a hacer? No, no, la función de la prensa es informar y criticar, desde luego. Pero digo que en general la actitud un poco cínica, despectiva, sistemática hacia la política contribuye mucho a esa desvalorización de la política que yo creo que entraña un peligro serio a largo plazo para la cultura democrática. Yo creo que la función crítica es absolutamente fundamental, pero al mismo tiempo también es fundamental corregir aquello que anda mal y no cebarse en lo que anda mal para divertir a un público ávido de escándalo, ¿no? Mario, se nos está acabando el tiempo y hay muchísimas cosas que quisiéramos preguntarle. Muchos de nosotros admiramos su rol de provocador intelectual, de ir contra la corriente, de desafiar el pensamiento políticamente correcto del momento. ¿A usted le molesta eso? ¿Le molesta que lo etiqueten, que lo critiquen o al contrario, le gusta ser controversial? Bueno, digamos, no me molesta, pero digamos, no soy un provocador profesional, ni muchísimo menos. Simplemente, digamos, defiendo las cosas en las que creo, critico las cosas que me parecen criticables, lo hago con mucha libertad y eso a veces pues provoca reacciones críticas. Ahora, en el caso de este libro, de la civilización del espectáculo, yo me alegro que esto haya provocado, digamos, una controversia, un debate, porque era justamente la razón de ser de este ensayo, ¿no es verdad? provocar una reflexión sobre el tema de la cultura, si es verdad, como yo creo que la cultura está experimentando una crisis que puede tener consecuencias políticas, que puede tener consecuencias sexuales y que puede tener consecuencias desde luego hasta en el plano de la espiritualidad. Yo me alegro, ha sido muy interesante para mí, ha sido también muy instructivo, muchas de las críticas que el libro ha recibido para mí han resultado, digamos, importante, me han hecho reflexionar sobre algunas de mis afirmaciones, pero creo que no ha sido inútil, es uno de esos casos raros en los que una controversia, una polémica puede tener, digamos, efectos positivos, así que me alegro de haber servido, digamos, de pretexto para ese debate, tenemos que ir a un corte y cuando volvamos mi opinión sobre lo que dice Vargas Llosa en este nuevo libro La civilización del espectáculo y sobre lo que nos dijo en este programa, espero que van a estar de acuerdo con nosotros en que valió la pena salirnos de nuestro esquema habitual de muchos invitados y dedicarle toda la hora al premio Nobel, ya volvemos con mi opinión. Gracias por habernos acompañado, fascinante programa, bueno, mi opinión sobre el nuevo libro de Mario Vargas Llosa y lo que nos dijo en esta entrevista, por supuesto que hay cosas con las que estoy totalmente de acuerdo y otras que no tanto, cuando uno trata temas tan dispares como la política, la literatura, las artes, el periodismo, el fútbol, el sexo, es inevitable que no estemos de acuerdo en todo. Personalmente, no sé, por ejemplo, si estoy tan de acuerdo como Vargas Llosa en que todo tiempo pasado fue mejor, en el sentido que la literatura y el periodismo de antes eran tanto superiores a los actuales. Me pregunto, por ejemplo, si cuando Gutenberg inventó la imprenta y los libros se convirtieron en un producto masivo, la gente no decía lo mismo que muchos decimos hoy, que la literatura se está volviendo cada vez más superficial y destinada a entretener a las masas. Pero creo que Vargas Llosa tiene mucha razón cuando habla de la trivialización de la política, el periodismo amarillo, la degradación del sexo y muchas otras cosas. Sobre todo, creo que Vargas Llosa tiene el gran mérito de ser un hombre que no tiene miedo de ir contra el pensamiento políticamente correcto del momento. Yo, por lo menos, admiro que se meta en territorios intelectualmente peligrosos sin tener tanto miedo a que quienes lo leen solo superficialmente lo etiqueten de esto o de lo otro. Para mí, es un intelectual brillante, provocador, que siempre nos hace cuestionar y repensar muchas de las cosas que damos por supuestas. Y ese es el mejor antídoto contra la cultura del espectáculo que, como bien dice él, está anestesiando nuestro pensamiento crítico. Espero que hayan disfrutado de este programa y quédense con nosotros en las próximas semanas porque vamos a tener, entre otros, al ganador de las recientes elecciones en México, Enrique Peña Nieto, y nada menos que a Oliver Stone, el cineasta. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!